Somos el país donde el tipo que planea asesinar al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, es condecorado por una asociación de amigos de la Guardia Civil y se fotografía con tres tenientes coroneles del Instituto Armado. Somos el país donde la Audiencia Nacional, la que encarceló por acusación de terrorismo a unos titiriteros, ha hecho una argumentación indiferida para explicar por qué se inhibió en el caso de este francotirador, al tiempo que no se le escapaba un tuitero que hacía chistes sobre el carrero blanco. Por cierto, el vicepresidente de gobiernos que asesinaron a españoles porque vivíamos en una dictadura. Somos el país donde cuatro jueces del Tribunal Supremo, vinculados de una manera u otra al Partido Popular, archivan el regalo a Pablo Casado de un máster y obligan a la jueza que estaba juzgando a sus compañeros de estudios por el mismo presunto delito a archivar la demanda. Somos el país donde jueces decentes del Tribunal Supremo le dicen a los que paguen los impuestos que nada, que no saquen beneficio por ello. Porque después va a venir el presidente del Tribunal Supremo, puesto por el PP, a decir que den marcha atrás, que con los dineros de los que pagan no se juega. Somos el país cuya derecha tiene como único mensaje odiar a quien puedan demonizar. Y lleva muchos meses haciendo caja, encarcelando a políticos que habrán metido la pata, pero están haciendo política y no pegando tiros. Pero también somos el país que ha puesto encima de la mesa de los jerarcas de Bruselas un proyecto de presupuestos que puede salvar a la Unión Europea, acabando con las políticas de austeridad y frenando el ascenso de la extrema derecha. Somos el país que no se deja embaucar con las amenazas infundadas contra los inmigrantes y sacamos esa solidaridad que tienen los pobres con los pobres y que aún no se nos ha gastado. Somos el país donde la gente sigue parando con su cuerpo de saucios cuando van las fuerzas de seguridad a echar a la calle a familias pobres que no tienen más alternativa que la solidaridad de sus vecinos. Somos ese país donde el fracaso de la izquierda será el regreso de una extrema derecha vengativa, ruin, ladrona y mentirosa, que cada vez que dice España, convierte a España en la esquina triste de Europa. Somos un país donde nos hemos equivocado muchas veces y que ahora no tiene espacio para más errores. Somos un país que se ha hartado de las peleas chiquitas entre gente que tiene un proyecto personal que es más grande que su proyecto de país. Ya no se trata de Madrid, ya no se trata de España, se trata de Europa, se trata de nuestra contribución a mejorar un mundo enrarecido, demasiado enrarecido para aguantar los egoísmos de nadie. No olvidemos que cuanto más das, más recibes. Y si lo saben los abuelos, ¿por qué vamos a olvidar a los nietos? Bienvenidos a la frontera, desobedientes.